¡Suscríbete! Oye que vamos a ver un pedacito de la roda para toda la gente de Chicali. Ya estoy aquí, acabo de llegar, dame un lugarcito que quiero vacilar. Pues ahí tenemos, a ver un saludo para la gente de 3Grupero. Para toda la gente de 3Grupero, no le cambien de canal cabrón.